¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sergio Contreras, Search Contraritas, ya saben. El día de hoy, y como ya lo estarán leyendo en la titulación de este video, vamos a estar haciendo un recuento de todos los productos que más me gustaron durante todo el año y que más usé. No necesariamente en videos, sino en mi uso diario y cosas así, ustedes sabrán. Bueno chicos, y sin más preámbulo, no les hago la intro tan larga y vamos con lo que es el video. Bueno amigos, y antes que nada, creo que empezaré este video de la siguiente manera. Agradeciendo muchísimo a todos ustedes por lo que me han dado durante este año. Este es el último video del año, obviamente, como lo van a ver. Realmente les agradezco un montón. Les deseo que todos sus sueños se hagan realidad. Luchen por sus proyectos y más que nada sean felices. Les deseo un 2020 lleno de alegría, chicos. Así que pues, nada chicos, les deseo feliz y próspero año nuevo. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos y dejo de hablar tanto? Chicos, y comenzando desde cero, obviamente, les voy a recapitular lo que yo ya traigo. Y son los productos que más usé durante todo el año. Ya les dije, no solo en videos, sino también en mi vida diaria. Como primer traigo Farsali Rose Gold Elixir. Y este es mi primer favorito, chicos. Yo se los recomiendo mucho y si tienen que invertir en algo, sería en ese primer. Como base traigo la base fluida FPIC 15 de Natura. Y esta, chicos, también la disfruté bastante. Puedo decirles que es una base bastante buena de cobertura media a total. Y no se craquela y es muy humectante. Chicos, ahora, como corrector traigo igual de Natura el corrector Viva. Este es en el tono castaño 20 y realmente me encantó. Para fijar todo esto, chicos, he estado utilizando desde ya hace bastante tiempo el polvo de Julia Sánchez en el tono tropical. Que ahí lo van a poder apreciar. Como yo les conté, se me rompió. Entonces, tengo que tener bastante cuidado ya con esto. Chicos, para las cejas disfruté mucho este que es el Jafra Shape. Este es para las cejas, chicos. Trae de la parte de acá lo que es el spoolie y de acá lo que es la punta, chicos. Lo disfruté bastante y lo estuve utilizando básicamente durante todo el año. Y para sellarlo, chicos, traía lo que era esta cerita. Era en color transparente, pero por el café de mis cejas se manchó. Pero es muy bueno y te deja las cejas bien peinaditas. No se te mueven para ningún lado si lo dejas secar bien. Para contornos, chicos, traigo la paleta de contorno de MC Cosmetics. Esta paleta, chicos, yo se las recomiendo ampliamente. Como ustedes pueden ver, no sé si se va a alcanzar a ver en cámara, estos dos tonos están por finalizarse porque son los que más uso y los que más disfruto. De vez en cuando utilizo estos dos highlighters, pero no los disfruto mucho porque no son tan focos. Sin embargo, la paleta es buenísima. Y como highlighter, chicos, utilizo Burn to Glow de LA Colors. Este iluminador, chicos, es buenísimo. Es el que traigo ahora y hace un swatch divino. Entonces, son los productos que más utilicé para el rostro durante todo este tiempo y que más disfruté. También, chicos, para lo que sería rubor, estuve utilizando este kit de Flormar que trae contorno, blush e iluminador. Yo de aquí solo utilizo lo que es el blush, chicos, que está aquí, que es el rubor este de acá. Los demás, pues básicamente están nuevos, literalmente. Ahora, chicos, voy a hacerles un look utilizando dos paletas que disfruté mucho y con las cuales puedo decir que estoy totalmente convencido de que me gustan al 100%. Y déjenme, busco una porque ya la perdí como siempre. Y, chicos, sin duda, una de esas paletas es Juvia's Place. Esta que tengo aquí realmente me encantó. Yo la utilicé bastante. Acá se puede ver el desgaste, chicos, pero me encantó esta paleta. Una paleta, chicos, que no utilicé todo el año, pero sin duda amé, fue Katkin C7, la paleta Avocado, de la cual estoy muy agradecido por la oportunidad y que realmente me gusta. Les voy a mostrar una vez más los tonos, chicos, y son tonos divinos, ya saben. Esta paleta y Juvia's Place van a combinarse para crear un look. Voy a hacer un look bastante neutro. Entonces, pues comenzamos con eso y les voy también contando que otros productos me gustaron bastante. Y comenzaré tomando una brocha como esta, chicos. Y me regresaré a ver si mi corrector no se ha asentado en las líneas finas y cosas por el estilo. Y listo, chicos, una vez que ya me aseguré que mi corrector no se haya asentado, voy a estar tomando esta tonalidad naranjita que está aquí, chicos, de la paleta de Katkin. Y esta la voy a utilizar como transición, chicos. Va a ser un look bastante verano, pero también bastante neutro. Y bastante despreocupado para que tengan una opción más para año nuevo, pero también sea bastante rápido porque a veces no tenemos mucho tiempo en esas fechas, por la cena o por una cosa y otra. Chicos, de la paleta de Juvia's Place voy a estar tomando este rosita que ven aquí. Es como fucsia, entonces tomaré eso y lo posicionaré justamente debajo del naranjita que posicioné con la misma brocha, chicos. Chicos, con una brocha igual fluffy, limpia, obviamente, que estoy buscando ahora, como pueden ver. Voy a tomar de nuevo el tono naranja y este lo voy a barrer un poco encima del rosa que acabo de poner. Nada más para ahumar un poquito más este look. Bastante, para que no se vea en qué momento empieza un color y en qué momento termina otro. Básicamente eso es lo que quiero. No quiero colores tan marcados, pero sí va a ser algo bastante rápido, chicos. Y sí, como ven, es un ahumado bastante dramático. Obviamente, para ahorrarse también tiempo, no pienso limpiar ninguna parte con corrector ni nada por el estilo, chicos. Voy a estar tomando una brocha plana. Como esta, chicos, que ustedes van a ver aquí. Y voy a estar tomando este tono de la paleta de Juvia's Place, chicos, que es un plata. Ustedes lo van a poder apreciar ahí. Este lo voy a posicionar en tres, en lo que sería un tercio, perdón, de mi ojo, de esta parte. Básicamente nada más ahí, chicos, porque quiero poner un dorado enfrente. Entonces, nada más eso. Lo mismo en la otra parte. Listo, chicos. Con el otro lado de la brocha voy a estar tomando este tono de aquí, que es un doradito de la paleta de Katkin. Y lo posicionaré enfrente del tono que acabo de poner. Listo, terminé de posicionar lo que fue el tono doradito. Y voy a regresar al tono de la paleta anterior. Y lo posicionaré encima de este dorado para que se mezcle y haya un degrade de color, chicos. A toquecitos nada más. Y barriendo muy poco para que se vea ese efecto de barrido de color. Lo mismo en el otro ojo. Y yo, al menos, esto no lo estoy haciendo muy marcado, claramente. Obviamente, si tienen más tiempo, ustedes pueden hacer un cut crease o limpiar con un poco de desmaquillante la zona antes de poner esta sombra. Sin embargo, les digo, es un look bastante rápido para que tengan otra opción en año nuevo para la cena y salgan súper divinas. Listo, chicos. Listo, chicos. Ahora regresaré a esta brocha. Perdón, error de brocha. A esta brocha y tomaré el tono rosadito de la paleta de Lluvia's Place. Y lo posicionaré encima de esto poco a poco. Utilizando solo toquecitos. Y claro, chicos, si tienen un poquito de tiempo y quieren hacerlo, pueden darle un poquito más de profundidad a este look. Y voy a estar tomando, chicos, este cafecito de acá, de la paleta de Katkin. Y lo voy a posicionar, chicos, solamente a toquecitos muy, muy ligeros para que solo tenga un poquito más de profundidad aquí en esta zona. Así, chicos. Y lo mismo en esta parte de acá. Y ahorita difuminan en círculos bastante pequeños para que no se mezcle tanto. Entonces limpio mi brocha y difumino en círculo poco a poco para que solo sea una pequeña profundidad. Y colocamos encima nuevamente el rosado de la paleta de Lluvia's Place para que no se vea tan café. Algo así, chicos, más o menos. Y lo mismo hacemos en el otro ojo. Difuminamos con el mismo rosa. A toquecitos y en movimientos circulares, chicos, así. Y listo, chicos. Eso sería un look bastante rápido y bastante despreocupado para este fin de año. En la parte de abajo voy a estar haciendo barridos de color, como ustedes ya saben. Y voy a estar utilizando las mismas brochas, solo que manteniendo un poco de cuidado, chicos. Porque me puedo picar un ojo, literal. Entonces tomaré el naranja y este lo pondré pronunciado abajo de la línea de las pestañas. En esta brocha tomaré el tono que estaba tomando, que era el rosita. Y lo posicionaré justo aquí. Y por último tomaremos esta brocha, chicos, que es un poquito más precisa y tomaré el tono café. Y este lo posicionaré aquí, chicos, barriendo un poco hacia adentro, pero muy poco. Solo para que concuerde un poquito la parte de arriba con la de abajo. Y listo, chicos. Algo así. Es un look que no toma nada de tiempo. Realmente yo creo que me estoy tardando por el hecho de estarles contando cómo se están haciendo las cosas. Pero ustedes lo van a hacer más rápido porque nada más van a tener que estar maquillándose. Una hora después. Listo, chicos. Así culminó el look de ojos. Creo que ya no me dio tiempo de decirles que iba a ser los detalles finales fuera de cámara. Como siempre. Pero como este video es para recapitularles también todo lo que estuve utilizando y me gustó mucho este año. El tinta line de Bisú, chicos, lo utilicé infinidad de veces. Ya me terminé uno. Este es el segundo, chicos. Para las líneas inferiores y superiores del agua. Como delineador líquido, chicos, traigo el plumón de Bisú. El que es a prueba de agua, chicos. Es este. Y realmente me encantó. Es súper negro, súper pigmentado. Es muy fácil trabajar con él. Se desliza como mantequilla. Es divino. Me encantó. Como rimel, chicos, traigo uno genérico que me gusta mucho. La verdad es de una marca de catálogo. Catálogo, perdón. Que realmente es muy bueno. Yo lo he utilizado bastantes veces. En bastantes ocasiones. Y este rimel no promete ser de 24 horas. No promete ser a prueba de agua. Pero es a prueba de agua, chicos. Y dura bastante. Y es este, chicos. Ahí lo van a alcanzar a ver. Creo que es de la marca Arabella o algo por el estilo. Como labial, chicos. Traigo este que también disfruté y me gustó muchísimo durante todo el año. Y este es el Add Play de Mary Kay en el tono Red Alert. Y realmente es divino, chicos. Divino. Como pestañas traigo unas similares a estas, chicos. Que ustedes las vieron en el haul pasado. Estas son las Mink 3D pestañas. Como las van a leer ahí. Y como pegamento también lo disfruté todo este año. Y ya va a un poco más de la mitad, chicos. Es el Duo de la marca Duo. El que es el normal. Porque hay también libre de látex. Pero ese te dura apocalipsis, chicos. Ese lo utilicé bastante. Y como fijador, chicos. Estuve utilizando este de Mary Kay. Que también es buenísimo, chicos. Se los recomiendo mucho. Entonces, chicos. Pues el video queda hasta aquí. No me queda más que acercarme un poquito. Para que ustedes chequen el maquillaje. Bueno, chicos. Así quedó. Ahora sí. No me resta más que decirles que le den manita arriba si este video les gusta. Claramente, suscríbanse si es que aún no lo han hecho. Que a este punto yo no sé qué es lo que están esperando. Coméntenme qué les gustó de este maquillaje. Si lo van a hacer para su fin de año. Espero les hayan gustado los videos de este año. Y espero venir cargado de mucha energía para el año que viene. ¿Qué más? En la caja de información van a estar apareciendo mis redes sociales. Y las redes sociales de Katkin. Para que ustedes vayan y hagan una compra si les gusta. Y claro, sigan a la página en Instagram. Entonces, chicos. Pues estos fueron los productos que yo disfruté durante todo el año. Y si ustedes llegaron hasta aquí. Quiero agradecerles otra vez por todo lo de este año. Tengan un feliz año nuevo. Y disfruten a sus familias tanto como puedan. Yo les mando un beso enorme hasta donde quiera que estén. Nos vemos prontito en un siguiente video. Bye.